Doctora Maki, agradezco su preocupación por los niños de la Casa Hogar. El regalarnos un poco de alegría con esta bonita fiesta quedará grabado en nuestro corazón. En la Casa Hogar encontramos cariño, atención médica, estudios y alimentación. Y hoy gracias a usted un poco de cariño y convivencia en este lugar. Todos nosotros les deseamos una feliz Navidad. Quiero decirles que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, porque son los niños más, más valiosos, más inteligentes y más hermosos de todo Reynosa. Y nosotros estamos muy orgullosos de que vivan en esta ciudad. Quiero decirles que siempre estamos pensando en ustedes. Por eso hemos ideado becas para que puedan estudiar y para que puedan jugar un deporte y para que puedan ser artistas. Nosotros los queremos muchísimo, que estamos bien contentos de que vengan, que qué padre, que qué padre que están ahorita disfrutando de la Navidad. Que Diosito me los cuide en esta Navidad y el próximo año y nos vamos a seguir viendo. Los quiero mucho, que Dios los bendiga, cuídense mucho.